Nos dicen cómo arreglar nuestro coche, cómo decorar nuestra casa, cómo criar a nuestros hijos y cómo cocinar nuestros alimentos. Pueden utilizar cebollas rojas pequeñas. Nos dicen qué vinos beber, qué arte comprar. Seamos creativos. Y qué opiniones debemos tener. Además de cómo comer bien, cómo hacer ejercicio bien y cómo vivir eternamente. Hay que dejar que el resfriado siga su curso. Si quieres ponerte a dieta, alguien va a decirte que debes comer. Y si quieres cortarte las uñas de los pies, habrá un experto que te dirá cómo hacerlo. El experto medio acierta tanto como un chimpancé tirando un dardo. Es una especie de gran ejército de inútiles y se les da una autoridad absoluta en los medios de comunicación. Hay un altísimo porcentaje de eruditos, que no son absolutamente nada más que fachada. Los especialistas en vinos, cuyos juicios desde su Olimpo nos dicen a los simples mortales lo que debemos beber para formar parte de la élite de los entendidos. De todos los especialistas, estos se encuentran entre los más arrogantes. Toman un sorbo de vino y declaran que tiene aromas de madera con un toque de regaliz y piedra seca. ¿Pero saben realmente los expertos en vinos de qué están hablando? Un buen lugar para averiguarlo es Francia, en el Valle del Loira. Frédéric Brochet empezó a catar vinos en las bodegas de su padre cuando solo tenía 11 años. Hoy en día produce un millón de botellas al año en Chateau Domaine Ampelidé. Pero Brochet también es profesor de enología, la ciencia del vino, en la Universidad de Burdeos. Dice que la mayoría de los expertos en vino son incapaces de distinguir un gran caldo de uno normal. Y lo ha demostrado con numerosos experimentos. En un estudio, Brochet pidió a 56 de estos eruditos que probaran dos botellas de Burdeos. Una etiquetada como un selecto gran vino y la otra como un vino de mesa cualquiera. En realidad, las dos botellas contenían el mismo vino. Pero todos los expertos se equivocaron por confiar en lo que esperaban saborear. De los 56 sujetos, solo dos sospecharon que el vino de la etiqueta prestigiosa no era un gran vino. A todos los demás, ese vino de la etiqueta famosa les pareció un caldo de gran calidad. Y de ese mismo vino, presentado con una etiqueta cualquiera, dijeron que tenía un aroma poco interesante, que estaba avinagrado. En el caso de los expertos, cuando prueban un vino de calidad, buscan sus virtudes. Pero cuando prueban un vino barato, buscan sus defectos. En su tiempo libre, Brochet también ejerce de especialista en Fauchon, la tienda de vinos más prestigiosa de París. Organiza catas ciegas informales para clientes de paso y profesionales. Y en más de una ocasión, ha cambiado una botella por otra. Brochet está intercambiando un Chateau Chamirei de 20 euros por un Nuit Saint-Georges de 400. ¿Notará alguien el cambio? A diferencia de sus experimentos más formales, aquí los asistentes pueden comentar los vinos y ayudarse unos a otros en el trabajo detectivesco. Pero a pesar de todo, la mayoría no lo nota. Es un vino viejo, verdaderamente. Este degustador de vinos dictaminó que el Chateau Chamirei de 20 euros era muy superior al Nuit Saint-Georges de 400. Si tuviera que ponerle nota al primer vino, le daría 12 sobre 20 al Chateau Chamirei. 12 sobre 20 porque es realmente un vino que está muy bien, atractivo y seductor. Y al Nuit Saint-Georges le daría un 14 sobre 20, pero con cierta reserva. Personalmente prefiero el Chateau Chamirei. Esta persona, que no es experta, elige el mejor vino en la botella barata. Pero el joven sommelier de la tienda la corrige, aunque el equivocado sea él. ¿Que si es este el mejor vino para mí? No. El Nuit Saint-Georges es un vino mucho más complejo, apreciado por los catadores, aunque quizá no por los aficionados. Yo no podría diferenciar entre los dos, es demasiado difícil para mí. En un famoso estudio, Brochet demostró que los expertos ni siquiera pueden distinguir un vino blanco de uno tinto. Sirvió a otros 54 profesionales un vino blanco y uno tinto para compararlos. Pero en realidad, eran el mismo vino. Solo que uno se había teñido de rojo con una gota de colorante. Ni un solo experto se dio cuenta. Brochet dice que la clave es lo que uno espera de la uva. Los especialistas creyeron que el vino blanco coloreado era un vino tinto. Los únicos que notaron que era el mismo vino no eran técnicos, precisamente porque no entendían, estaban menos atentos a los olores del vino tinto. De hecho, se trataba de aquellos que nunca habían bebido vino. Brochet dice que ninguna botella de vino cuesta más de 15 euros de producir y que en gran medida el alto precio de los vinos solo es mitología y marketing. Son los catadores mismos los que crean las diferencias entre los vinos. Así que tenemos que confiar en nosotros mismos, es decir, en nuestro gusto. Pero los expertos en vinos no son los únicos que dictan nuestros gustos. Y en algunos campos las cantidades de dinero en juego son muy elevadas. En el multimillonario mercado del arte es difícil saber qué pinturas tienen un gran valor y vale la pena comprarlas y cuáles son simples copias. Pero un buen experto puede ayudarnos a decidir. O eso creemos. Aunque también aquí los grandes profesionales pueden equivocarse por confiar en lo que esperan ver. Esta exposición de la London National Gallery es bochornosa. Tanto que de hecho estos cuadros normalmente están escondidos en los sótanos. Sin embargo, ahora han salido a la luz para que los vea todo el mundo. Es una colección de falsificaciones que engañaron a los expertos y conservadores del museo durante décadas. La Pinacoteca ha tenido el valor de exponerlas al público. Pero si pensamos en las falsificaciones que se han mostrado en los museos de todo el mundo, esto no es más que la punta de Liceberg. ¿Cómo puede ocurrir? Con ustedes, John Mayatt, un artista británico que falsificó más de 200 obras de grandes maestros desde Monet a Matisse y las hizo pasar por originales con la ayuda de un timador. Nicolás de Estael, no sé si han oído hablar de él. Durante casi una década, Mayatt engañó a los críticos, galerías, museos y casas de subastas más importantes del Reino Unido en lo que Scotland Yard llamó el mayor fraude artístico del siglo XX. Mayatt empezó a pintar falsificaciones a finales de los años 80, yendo a los museos para estudiar el estilo del conocido pintor británico Ben Nicholson. Estuve observando el cuadro, pasé allí una hora o algo así, hasta que más o menos lo había memorizado entero. Me fui a casa y pinté algo, siguiendo aproximadamente la misma línea, y parece que salió bastante bien. Mayatt dice que al principio sus obras eran las de un aficionado, y sin embargo, él y su socio John Dreewy llevaron dos falsificaciones del conocido artista francés Roger Vissier a la mundialmente famosa Tate Gallery. Se hicieron pasar por historiadores del arte y convencieron a los expertos del museo de que las obras eran auténticas. Entonces, dos empleados con batas blancas trajeron los cuadros. Y allí estábamos todos, mirando las dos pinturas sobre la mesa. Y dijeron, oh, son una maravilla. Ya sabe. Y estaban pintados con pintura de paredes normal, en lienzos modernos. Y su especialista las miró y dijo, sí, a mí me parecen buenas. Yo no me lo podía creer, me parecía demasiado ridículo para ser cierto. A mediados de los años 90, Mayatt había pintado casi 200 falsificaciones de Chagall, Picasso, Miró y Giacometti y las había vendido en las casas de subastas más importantes de Europa. Gradualmente su técnica fue mejorando, pero sigue sin poder creer que engañase a tantos eruditos. Les han dicho ya lo que van a ver, así que cuando lo ven, lo ven. Me dan mucha pena los expertos, francamente. Incluso el mayor del mundo es falible. Cometen errores. Nunca han cazado a los mejores falsificadores. Las mejores copias son las que crees que son genuinas y están ahora mismo en las galerías de arte de todo el mundo. Así que no puedes saber si son falsas o no. En la National Gallery, la conservadora Marjorie Wiesemann dice que hasta los mayores expertos cometen errores, porque como los degustadores de vino, en el fondo quieren y esperan creer que han encontrado algo especial. Todos los historiadores del arte, todos los conservadores, quieren hacer el próximo gran descubrimiento. De modo que quieren encontrar una obra maestra desconocida. Y a veces se olvidan de hacer bien los deberes. Creo que la causa muchas veces es la codicia. Y no solo la codicia económica, sino la codicia académica. Quieres que se te reconozca un gran descubrimiento. En 2009, uno de los grandes museos de Hamburgo abrió una exposición de guerreros de terracota chinos que resultaron ser copias sin ningún valor.